Y estamos en vivo una vez más directamente de aquí del canal de Carlos Mercader, directamente desde la diestra, agradecido del apoyo que nos vienen dando a través del contenido que estamos produciendo. Y si a usted le gusta lo que estamos haciendo, denle like, suscríbase, comente. Nosotros, cada una de las cosas que ustedes nos dejan en los comentarios, nosotros lo utilizamos para ir mejorando o ir cambiando, ver a los diferentes temas que vamos hablando aquí. Hoy les vamos a hablar de cómo las ideas de la izquierda destruyen y cómo destruyen a un partido político. Hoy vamos a hablarles de la destrucción del Partido Popular Democrático, que hoy día se habla que puede ser que quede hasta en tercer lugar en las elecciones de noviembre 5. Y para ello vamos a hacer un recuento histórico breve de cómo un vacío que se creó en ese partido por la crisis de liderato y una crisis ideológica permitió que entrasen personas, que Hernández Colón lo hubiese dicho, plumitas liberales, permitió que entrasen a ese partido y que fueran cambiando lo que era originalmente la estructura de un partido de centro conservador. Y vamos a empezar por lo que ocurrió con Aníbal Acedo Vila. Ustedes saben que en el 2007-2008 Aníbal Acedo Vila es acusado en un caso federal que levantó una gran crisis interna en el Partido Popular porque era toda esta duda de si se le pedía o no se le pedía la renuncia a él como acusado de casos de corrupción. En aquel momento él convenció a su partido que lo apoyaran y que permitiesen que él aspirara a la candidatura a la gobernación siendo acusado. Obviamente él utilizó toda la herramienta que le permitía estar en la Casa Blanca, estar en Fortaleza, ser el gobernador para defenderse y así también poder recaudar fondos para su defensa y crear este tipo de dinámica anti-gobierno de Estados Unidos porque él estaba básicamente tratando de decir que todo aquello era un proceso de dignidad, una narrativa política que le permitió el hecho de que estuviese aspirando a la gobernación, pues eso ocurrió y en aquel momento secuestró al partido, secuestró la oportunidad de que otras personas, líderes de ese partido pudieran tomar la reina del partido y lo que hizo fue que creó como esta nube de incertidumbre posterior a que ya finalmente acabase el juicio. Ustedes saben, las elecciones las perdió por un margen muy amplio contra Luis Fortunio y el partido dejó de recaudar fondos para sí mismo y también digamos que privó la oportunidad de que otros líderes pudieran encaminar ese partido a futuro. Luego obviamente ocurrieron o salieron una serie de líderes de ese partido, pero nunca han podido realmente de digamos tener un control total de lo que era anteriormente ese electorado que siempre apoyaba al Partido Popular Democrático. Por ahí vinieron una serie de guerras internas en ese partido. Las vivió Alejandro, las vivió David Bernier, las vivió Héctor Ferrer cuando estaba en vida y fueron unas guerras internas que yo entiendo que comienzan a recrudecerse en el momento de que Aníbal Ácido Vila se queda en esa candidatura a la gobernación cuando estaba acusado. Posterior a eso, dentro de esa crisis de liderato interno del Partido Popular Democrático, se da lo que es la crisis ideológica. Una crisis que como todos ustedes saben, el Partido Popular Democrático a través del tiempo siempre había estado hablando o defendiendo lo que es el Estado Libre Asociado y defendiendo la idea de que de alguna manera podía ser, se podía mejorar la relación actual o digamos el acuerdo actual, que ellos le hablan de un supuesto acuerdo supuestamente distinto, algo particular que supuestamente es el ELA, pero ocurrieron particularmente durante el cuatrinio de Alejandro García Padilla, unas decisiones importantes que le dieron un golpetazo a todas esas ideas de que podía haber algún tipo de mejoramiento del Estado Libre Asociado. Principalmente ocurrieron dos cosas. Hubo una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que reconocía que Puerto Rico era un territorio de los Estados Unidos y estaba sujeto a los poderes del Congreso y luego el Congreso mismo aprueba, justo uno o dos días después de aquella decisión, aprobó lo que hoy conocemos como la Junta de Supervisión Fiscal, una junta que como todos ustedes saben, controla, manda sobre el gobierno de Puerto Rico. Ya está demostrado a través del tiempo que la Junta no solamente trabaja en temas de presupuesto o en temas fiscales, pero también la Junta en temas de política pública se le ha ido por encima a leyes firmadas por el gobernador, leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, demostrando que por ser un territorio el Congreso podía hacer eso, podía tomar una terminación como esa y decir la Junta manda sobre Puerto Rico. Así que una estocada más a la ideología del Partido Popular Democrático y a su supuesta aspiración de desarrollar ese Estado Libre Asociado. Otra estocada, y la hemos visto a través del tiempo, ha sido la pérdida de apoyo de lo que anteriormente eran personas que eran partidarios, como uno puede decirlo, del Partido Popular Democrático en el Congreso, como por ejemplo en este caso de Nidia Velázquez. Nidia Velázquez a través del tiempo siempre había defendido el Estado Libre Asociado, había defendido que el Estado Libre Asociado fuera parte de diferentes procesos, de proyectos de ley allá en el Congreso, pero ahora Nidia Velázquez, ella decidió presentar un proyecto que eliminaba el Estado Libre Asociado como una de las opciones para un plebiscito en Puerto Rico. Y mira lo que ella le dice, y le dice, esto fue un mensaje directo de los Partidos Popular Democráticos, le dice, si ustedes tienen una versión de Lela no colonial y no territorial, preséntenla, que la presenten. Y eso, ella fue una reacción a unas críticas que ella recibió del liderato del Partido Popular Democrático, donde los líderes, o ciertos líderes de ese partido, le estaban diciendo a ella que los habían excluido. Y lo que ella le estaba diciendo es, miren, si hay una manera de que ustedes puedan presentar un proceso o un proyecto ideológico, puedan defender un proyecto ideológico que sea no territorial y no colonial, preséntenlo, que yo lo incluyo. Pero como lo que ellos defienden es el territorio y nunca han podido encontrar una mejor definición o, digamos, algún tipo de acepción política que pueda adaptarse a lo que ha sido su idea a través del tiempo, pues la verdad es que ni idea le dice, si no, miren, que quédense sentados. Así que, crisis de liderato, crisis ideológico, y eso permitió que entrasen las plumitas liberales, como le llamaba el exgobernador y que en paz descansa, Rafael Hernández Colón, que ya hoy en día, ya de plumitas liberales, básicamente lo que hicieron fue que socavaron también los cimientos de ese partido, pero le impregnaron una serie de ideas, le impregnaron su ideología de izquierda, que hoy en día ha tenido a diferentes candidatos, diferentes líderes de ese partido, básicamente los ha visto adoptándolas a ella. Y vamos a empezar por qué líderes de izquierda se convirtieron o fueron transformados en ese partido por el democrático. Vamos a empezar por la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Carmen Yulín Cruz, como la ven aquí en este recorte de periódicos, ella comenzó a tener una serie de luchas internas con Alejandro García Padilla, y entre esas luchas, aparte de que eran luchas también de liderato y un poquito de protagonismo, pero también eran luchas ideológicas. Ustedes saben, Carmen Yulín Cruz fue una líder política del PPD, totalmente de izquierda, totalmente con ideas socialistas, con ideas que ella enarbolaba de alguna manera, una forma muy distinta de lo que era el gobierno. Y el Partido Popular permitió que ella llevase su voz y sus ideas como ella quisiese. Y en ese sentido, fue socavando lo que era originalmente ese Partido Popular Democrático. Y ya al punto que hoy día, Yulín, siendo una exalcaldesa y una persona que tiene una voz como pasada política en Puerto Rico, que hoy día rechaza el Partido Popular Democrático y se llama a sí mismo aliancista. Miren esto. Creo en un futuro de alianzas para Puerto Rico. ¿Usted votaría por la alianza? Yo soy aliancista y yo creo en un futuro de alianzas para Puerto Rico. ¿No va a votar por el Partido Popular? No, no voy a votar por el Partido Popular. Y por el PNP tampoco, y pienso que es mucho menos por el Proyecto Dignidad. Usted vota por la alianza. Y tengo un gran respeto por el compañero alcalde Javier Jiménez. Pero por ahí no va a su voto. No, ciertamente. ¿Va a votar por la alianza? Yo voy a votar por espacios de convergencia, espacios de alianzas. Además de la alianza, ¿hay algún otro espacio de alianza? En las actuales elecciones. Pues mira, hay unos candidatos a nivel local, a nivel municipal, que son candidatos aliancistas. Pero a nivel de país, ¿usted votaría por la alianza? A nivel de país, yo voy a emitir mi voto en secreto, como todo el mundo. Pero creo que en un país, en vez de estar interesado por quién va a votar Carmen Yulín. Ahí viene a Carmen Yulín siempre con esos misterios políticos, que ella siempre es conocida por esto. Pero lo que ya no es un misterio es que finalmente, ¿verdad? Ella abraza lo que yo creo que ella siempre fue. Lo que utilizó el PPD en un momento dado, de forma muy oportunista para ella, para ella poder ganar una aspiración a la alcaldía. Pero todo el mundo sabía que Yulín era de izquierda. Todo el mundo sabía que Yulín era independistoide y que posiblemente se iba a ver mucho mejor reflejada en el Partido Independista puertorriqueño, que en aquel momento era la otra opción. Ella prefirió el PPD y el PPD se lo permitió. Y también le permitió que ella trajese toda una agenda de izquierda, toda una agenda bien radical, que fue cambiando, que fue modificando lo que era ese partido. Aparte de ella, por ejemplo, también tiene personas como Manuel Natal, que también fue parte de ese partido, que fue representante por el Partido Popular Democrático y que hoy en día es el candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana. Un candidato que básicamente que Yulín, dicen todo el mundo que Yulín le legó a ella, perdóname, le legó a él, básicamente la estructura de ese municipio, la estructura electoral, la estructura política, obviamente bajo la bandera del Movimiento Victoria Ciudadana, no bajo la del PPD, dándole un golpe mortal al PPD en San Juan. Y ya vimos que en el 2020, en San Juan, el PPD quedó en tercer lugar. Así que obviamente Natal es otro de estos líderes que de una manera u otra utilizó el Partido Popular Democrático en, yo digo que, entró todas estas ideas de izquierda que él siempre ha tenido ya en el volado, pero, pero después, ¿qué hizo? Puso los pies en volante y se fue. Y, por ejemplo, dentro de toda esta crisis de liderato que le he dicho anteriormente, aquí les vamos a enseñar una de esas guerritas que tuvo en un momento dado también Manuel Natal con Alejandro García Padilla, donde ellos entraron en un dime y direte público. Cuando, por ejemplo, decía aquí, Alejandro García Padilla escribió lo siguiente, se postulan por el PPD porque solo así pueden ganar y en menos de seis meses comienzan otra vez la traición. ¡Qué mamey! Y entonces vino Manuel Natal y le contesta ese mismo día por Twitter, le dice, lo taggea a él, le dice, cuando expliqué por qué, cuando usted explique por qué se opuso auditoría de la deuda, por qué defendió a Naudi y por qué anda con escoltas, hablamos. Te ve un reto abierto, el Manuel Natal en ese momento todavía era representante del Partido Popular Democrático. Y así mismo, pues, por ejemplo, vemos ahora en el caso de lo que es Cox Salomar, que en esa elección del 2016 fue el compañero de papeleta de Alejandro García Padilla para la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. Y hoy lo vemos aquí ahora como un asesor para temas de estatus de Juan Dalmau del Partido Independiente Puerto Riqueño y de la Alianza. Vemos como aquí le he enseñado tres ejemplos de tres líderes que utilizando esa falta de liderato o el reto de liderato del Partido Popular Democrático fueron dentro de la misma plataforma del Partido Popular Democrático avanzando con ciertas ideas de izquierda que hoy día se han convertido centrales para el candidato a la gobernación Jesús Manuel Ortiz. Por ejemplo, vamos a ver dónde está Jesús Manuel Ortiz en issues como, por ejemplo, el tema del aborto. Miren aquí esto que le vamos a poner ahora de Jesús Manuel Ortiz en una entrevista que hace con Molusco cuando habla sobre este tema. ¿Dónde está tu posición como candidato a la gobernación con el tema de los derechos al aborto, la mujer, la comunidad LGBTQ? Yo creo que en el tema del aborto yo estoy claro en mi posición de que eso es una determinación que toma la mujer con su médico. Eso no le corresponde a nadie más. Yo aspiro a tener un país donde ninguna mujer se encuentre en una situación que tenga que evaluar una decisión como esa. Ya. Pero tú lo haces dándole un país de oportunidad donde ella pueda estar bien. Ahora, al final del camino es una decisión que toma esa mujer con su médico y que uno tiene que respetar. Esa es mi posición clara. Y así lo he dicho en la Cámara de Representantes, en la legislatura, cada vez que me han preguntado. Esa es mi posición sobre ese tema. ¿Y con la comunidad? Yo soy pro-derecho humano. Antidiscrimen. Totalmente abierto al aborto. Totalmente a favor del aborto. Incluso sin restricciones. Fíjense que no pone ninguna restricción. No menciona de ningún tipo de restricción. Así que su postura es total. O sea, aborto libre. Número uno. Y número dos, hablas de derechos humanos. O sea, es como decir que uno está a favor de la paz mundial. O sea, es algo así. Pero entonces, ya van viendo que por lo menos en temas sociales está totalmente a la izquierda y particularmente en un contraste con otros líderes anteriormente que eran mucho más de centro que tenían unas posturas distintas con estos temas. Y líderes del Partido Popular Democrático. También miren, por ejemplo, cómo en temas económicos o en temas sociales también presenta sus lineamientos de izquierda Jesús Manuel Ortiz. Miren, por ejemplo, en este caso donde presenta estas propuestas para las farmacias comunitarias del país. Y dice, el también abogado estableció cinco prioridades de su gobierno en torno a este sector. No permitir la apertura de la red de farmacias a cadenas que no sean locales. Estos son restricciones sobre el mercado y básicamente discriminando contra todo el que no sea de aquí. Uno, establecer un mecanismo para aumentar el cargo por despacho sin impactar lo que actualmente reciben las farmacias de la comunidad. O sea, que esto es básicamente, esto es de nuevo otro tipo de discrimen comercial. Garantizar que las farmacias sean reconocidas como proveedoras de servicios esenciales. Eso no da a saber lo que es. Defender con fuerza la regulación de los PBM y cancelar el contrato de los demás. Está bien. La idea principal que es lo de la restricción en el mercado para impedir que otras puedan venir y proteger supuestamente lo local es unidad de izquierda. Unidad de izquierda está en contra de la apertura de los mercados, en contra del libre mercado. Y además también de esta idea, yo diría que interesante también cómo él en un momento dado cuando él entra como presidente del partido, él hace una alianza con el movimiento Victoria Ciudadana para supuestamente enmendar las enmiendas que había aprobado anteriormente el Partido Popular Democrático para el Código Electoral, pero en este caso presentar una propuesta de enmienda aliado al movimiento Victoria Ciudadana. Una movida que le creó una serie de problemas internos también de liderato con otros líderes que anteriormente habían trabajado aquellas enmiendas, llevan dos años trabajándolas, pero él le hizo caso omiso a eso y decidió hacer un nuevo proyecto de ley con el aval del movimiento Victoria Ciudadana, también de los candidatos independientes y creo que el proyecto de unidad también en ese momento lo apoyó, pero particularmente como él lo resaltó y como lo enseñamos aquí es que hizo ese acuerdo con el movimiento Victoria Ciudadana, aquí lo vemos dándole la mano al representante del movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Marquez. Y así vamos viendo que Jesús Manuel Ortiz hoy día como líder, presidente del Partido Popular Democrático presenta un Partido Popular Democrático que tiende a irse a la izquierda en todo lo que es su proyecto de gobierno. Hoy en día el Partido Popular Democrático en lo que es su filosofía de gobierno es un partido de izquierda y es un partido de izquierda que el mismo pueblo popular ha ido rechazando a través del tiempo y que hoy día en su coyuntura histórica se ve sumamente rezagado y se habla nuevamente de una posibilidad de que quede en un tercer lugar. Algo que sería historia para un partido que anteriormente un partido que había gobernado por muchísimos años a Puerto Rico y que se le conocía como un partido de centro y un partido más conservador. Incluso su último líder Charlie Delgado cuando gana la primaria en el 2020 gana la primaria contra Eduardo Lovatea y Carmen Yulín Cruz. Los dos candidatos Eduardo Lovatea y Carmen Yulín Cruz sus credenciales eran que eran los candidatos más liberales que había presentado el Partido Popular Democrático y sin embargo Charlie Delgado gana abrumadoramente aquella primaria con un 60% del voto apoyo del Partido Popular Democrático siendo un candidato conocido por todos como más conservador particularmente en los temas sociales y sin embargo vemos hoy a este líder Jesús Manuel Ortiz distanciándose de lo que en aquel momento proyectaba Charlie Delgado como líder político uno y dos abrazando todas estas ideas de izquierda una plataforma de izquierda que no se da cuenta que lo ha ido llevando a una destrucción interna de ese partido y una división porque al final del día mucho de su electorado es conservador y entonces aquí viene un alerta que yo le quiero hacer al partido nuevo progresista porque el partido no progresista si no abraza una definición ideológica de derecha también va a permitir que esas ideas de izquierda vayan socavando lo que es el apoyo y ha sido el apoyo a través del tiempo de un sector poderoso de un apoyo electoral que anteriormente veía el partido nuevo progresista como el que defendía su postura de derecha su postura conservadora y el partido nuevo progresista ha estado coqueteando con estas ideas de izquierda a través del tiempo lo hemos visto en esta administración como el gobernador Pedro Pérez Luisi a través de diferentes áreas apoyó ideas que se van totalmente para la izquierda que son parte o eran parte de una plataforma que promovía por ejemplo en este caso el movimiento de historia ciudadana como por ejemplo el gobernador le firma un proyecto a Anaís Más Rivera Alacén que se llama la ley contra el discrimen por cabello una ley que aquí discutimos un programa anterior con Jorge Rodríguez porque una ley que evidentemente era parte de lo que era la plataforma del partido del pueblo trabajador que posteriormente acuñó el movimiento de historia ciudadana una ley impositiva sobre los empleadores sobre los patronos una ley que como todos sabemos es parte de la ideología de izquierda que promueve el movimiento de historia ciudadana y el gobernador por alguna razón por alguna razón decidió apoyar esa ley y sin darse cuenta estaba apoyando la ley totalmente de izquierda digo dándose cuenta no dándose cuenta pero decidió apoyarla y a la misma vez también esta administración en un momento dado asumió una actitud yo diría que equivocada y a la misma vez como con coraje como 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 revanchista cuando se comenzaron a discutir en en la legislatura de Puerto Rico temas como el tema del aborto y por ejemplo aquí le estamos enseñando un recorte de periódico de una de una presentación pública en una vista pública de una ponencia que hiciera el secretario de justicia bajo esta administración Domingo Emanuele donde él poco faltó de que insultase a la senadora Rodríguez Bebe y le dijese 20 mil cosas sobre lo que eran lo que él entendía que eran posturas retrógradas de ella en cuestiones de defensa de la vida permitiendo que ideas de izquierda prevalecieran en su discurso de política pública defendido como si fuese la administración actual y a esta estos hechos hay otros hechos que yo también pudiera traer pero los traigo como dos ejemplos donde se ha permitido que esas ideas de izquierda también vayan entrando en el partido no progresista y el reto que tiene el partido no progresista hoy y su liderato en este caso Jennifer González la candidata a la gobernación ¿cuál es? Es darse cuenta que la izquierda todo lo destruye y que estas ideas de izquierda lo que van a hacer es que si se siguen penetrando en el partido no progresista y que permiten que también se vayan esbozando a través de lo que es la política pública que ella plantea como posible candidata a la gobernación lo que va a hacer es que va a ir dividiendo aún más esa base conservadora que tiene el partido no progresista y posiblemente también llevándolo a una destrucción así que está el reto en las manos del liderato actual del PNP no permitir lo que permitió el partido popular democrático que por la división interna por la falta de liderato por la falta de un derrotero ideológico permitieron que entran todas esas ideas de izquierda y que hoy en día lo dominen el PNP tiene la oportunidad de luchar contra eso de luchar contra eso oponerse a eso y desarrollar un programa de gobierno que sea cónsono con la idea conservadora que a través del tiempo mucho de su electorado ha defendido ha apoyado y que los representa a ellos hoy el mensaje es muy claro la izquierda destruye y los líderes políticos de los diferentes partidos mientras más permitan que estas ideas entren en sus partidos más le están abriendo la puerta a la destrucción y al cambio político en Puerto Rico agradecido siempre de que ustedes estén viendo aquí lo que estamos produciendo directamente desde la diestra nosotros siempre que podamos vamos a estar leyendo cada uno sus comentarios agradeciendo siempre el apoyo que nos han dado y vamos a estar produciendo contenido nuevo alrededor de lo que ustedes nos comenten así que los invito a que le den like se suscriban y nos dejen saber qué piensan sobre este tema sobre cómo es que la izquierda va destruyendo los cimientos de los partidos políticos tradicionales y los retos que tienen tanto yo diría en este caso principalmente el PNP de evitar de evitar que estas ideas de izquierda entren ahí agradecido nos vemos la próxima